Megacanal Sonora hará historia este 1 de julio con la cobertura total del proceso electoral en el Estado. Desde las 8 de la mañana iniciaremos transmisiones de manera continua hasta tener el último de los resultados. Le presentaremos información de primera mano de todo el proceso electoral a lo largo y ancho del Estado. Mire, contaremos con una red estatal de información, 5 canales locales, equipos de reporteros, conductores y analistas, llevando hasta su hogar los pormenores de esta jornada. Este próximo domingo 1 de julio, Megacanal Sonora le ofrece cobertura total de la jornada electoral 2012.